¡Ey! ¿Qué pedo bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Quejas, funas, hate y un sinfín de formas y modelos que hay de creadores de contenido y jugadores profesionales en el submundo. ¿Huh? Pero no todo está perdido. En Fortnite existen aquel grupo de individuos que son amados y respetados en la comunidad por su carisma, determinación o solo porque son muy cagados. ¡Huevos, Potter! Con obvias excepciones porque no todos podemos ser del agrado de todos. Pero el día de hoy haremos un recuento de aquellos que huelen a hot cakes y están pachoncitos como almohada. Por eso el día de hoy veremos creadores de contenido amados por la comunidad. Pero antes de comenzar, quería recomendarles Gears of Buster, una aplicación que te permite reducir la latencia en tus juegos online. ¿El para qué cosa de quién? O sea, que te baja el ping que mantiene estable tu conexión. No puede ser otra vez el ping. ¿Y sabes qué es lo mejor? Podrás beneficiarte en todas las plataformas, debido a que el dispositivo Hyper F está diseñado para jugadores de consola. Tan solo vean cuánto disminuye el ping cuando no tengo activo y cuando activo Gears of Buster es una diferencia abismal que te va a ayudar bastante en tus partidas. Jugadores profesionales como Rit, Mero y Asian Jeff ya están disfrutando de la reducción de ping que te permite Gears of Buster. Ese por obviedad es una herramienta que no te dará ningún tipo de problema ya que no es baneable. Además que su uso intuitivo te hará más sencillo todo. Basta con un solo clic para que ya estés listo para utilizarse. Y no te preocupes, una vez dentro te permite cambiar de server para que no tengas problemas de jugar donde sea y con quien sea. Así como mantener un ping estable y evitar todo tipo de lagazos a mitad de una pelea. Así que si quieres reducir tu ping te invito a probar Gears of Buster. Además de compartirme por redes sociales tu experiencia con él al decirme cuál fue tu mejora de ping. Y pues ya lo saben amigos, todos los links de descarga de Gears of están en la parte de la descripción y también en el comentario fijado. Solamente tienes que descargar, instalar y disfrutar de todos los beneficios que te da esta aplicación. Una vez dicho esto, comencemos con el video. Arrancamos con Saúl, SPX o como ustedes le quieran llamar. El creador de contenido ex pro player con más carisma de toda la comunidad. Tú si eres un cachorro ¿no? No, más bien eres su perra. Si bien es cierto que hace algunos ayeres los creadores de contenido de Fortnite como muchas otras comunidades. No terminaban de definirse y hacían videos de cuantas cosas le salieran por el culo. Es de culero. Tales como tops, gameplays, filtraciones y pro tips. Siendo estos últimos peor que cualquiera de mis videos y eso si ya está cabrón. Pues resultaba bastante común tener consejos básicos en cada uno de estos. Pero todo cambió cuando llegó SPX. Buenas noches. Aunque Spex ya tenía una breve pero satisfactoria trayectoria en el mundo competitivo. Tomó suerte y empezó a utilizar todos sus conocimientos y vertirlos en formatos de contenido. Para que tú como yo que no dábamos una en ganar un PMP. Iniciáramos a comprender que pedo con el juego. Ese es un verdadero hombre. Iniciando así una trayectoria que le daría la base de una comunidad firme. Que lo aprecie y respeta por la cantidad de consejos en sus videos. Que a diferencia del contenido previo. Este si tenía bases de conocimientos avanzados que le dio un toque especial. Fisius. La niña Fortnite o la skin default. Una creadora de contenido de la categoría comedia. Mientras que muchos de nosotros nos enfocábamos en sacar tops y copiarnos del resto. Fisius aprovechó para meter un golazo en TikTok. Y comenzar una comunidad enorme a través de sus sketches, story times. Y momentos graciosos mostrados a través de sus videos y streams. Me está persiguiendo mi tío. Banda se acaba de despertar. Si les soy sincero. A Fisius no la conocí hasta que el gorila petó. Por mi culpa sí. Pero gracias a que era amiga de Luigi. Y era mencionada muy seguido por los chicos de Loot Place. Tuvo la fortuna de conocer su contenido. Ahí fue cuando me percaté de lo mucho que la comunidad había crecido. Y que en las nuevas generaciones había demasiado talento. ¿Dónde dice esa mamada? Pero bien, Fisius, una creadora de contenido amada, respetada por su comunidad, talentosa no más poder. Y no se la estoy cromando, se los juro. Pinche wey, sin dignidad. Ha dejado un sinfín de momentos icónicos. Y colocado en nuestro puesto número 4 de este video. Sejo. Para nuestro siguiente puesto tenemos al inventor del sexo. Se me paró el pilín. No podemos hablar de otro más que Sejo. Un canal hermano que ha demostrado más de una vez que no todo está hecho en internet. Sí. Que nunca se puede ser lo suficientemente a random sin rayar en lo cringe. Y que se puede tirar facha en cada proyecto que hagas. Así es. Aunque en muchas ocasiones se cree que el contenido de Fortnite está saturado de lo mismo. Sejo ha sabido manejarse. Primero porque mi pana no se encasilló como muchos de nosotros en Tops. Sino que agarró Fortnite, le metió memes. Y cuando yo era suficiente, le metió más memes. Siendo un enfoque distinto pero bastante agradable. Desde tácticas colosales hasta sus videos randoms de cualquier cosa de Fortnite pero con memes. Sejo ha sido uno de aquellos pilares de la comunidad que es apreciado por su forma de ser. Y aunque no me hayan preguntado, también una de las personas a las que más les tengo estima dentro de toda la comunidad. Pero antes de continuar, agradezco eternamente al buen Cobraski por su compra con el código más mamado de todo el internet. Además de un especial agradecimiento al grupo de Fortnite Latinoamérica en Facebook por apoyarme con este top. Si tú también quieres ayudar, puedes utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite. Así como suscribirte y donarme un millón de picafresas. Pero si no te es posible, igual con un like estaría bastante bien. Agustín 51. Nah, estoy mamando. A todo el mundo le cague ese güey. Yelty, el Bencha Bencha, un exproplayer top de México. ¡Madre! Inspiración para más de uno de nosotros por sus hazañas como jugador y creador de momentos únicos. ¿Será? ¿Puede ser? ¡Ay güey ese gallito que fue! Siendo un miembro amado por la comunidad y pilar del mundo competitivo en nuestro país. Estableció a un público que lo respetaba y apreciaba por igual. Dando sus primeros pasos al ser un mata-streamers en YouTube. Llegando a ser la cara del mundo competitivo para México. Pero así como en todo, esto llegó a su fin. ¡Fin! ¡Todo tiene un fin! Durante las últimas temporadas del capítulo 2 e inicios del 3. Yelty comienzo como muchos otros jugadores profesionales a decaer entre el mundo competitivo. Razón por la cual muchos nombres del medio se apagaron. Pero no fue el caso de este pana. Debido a que su carisma y personalidad ligera habían trascendido de ser un pro player más. A ser un streamer que jugara lo que jugara era apreciado por todos. Llegando hasta el día de hoy que continúa su trayectoria creando contenido. Y con proyectos varios en los cuales la comunidad mantiene su apoyo. Y como no, menciones honoríficas. Lolito. El preferido del pueblo. Uno de los creadores de contenido que fueron la piedra angular. Para que tú como yo regresáramos de la escuela motivados a ver un nuevo challenge suyo. Haciendo 50 mil kills e inmediatamente quisiéramos hacer lo mismo. Pero obviamente resultando en una vergüenza segura. Lolito una muy buena temporada fue una máquina de sentar mancos y una inspiración para todos. Pero si el que pasa gente está en un puesto honorífico y no en el top como tal. Es por dos sencillas razones. Una más justa que la otra. La primera fue porque a pesar de que la mayoría lo consideraban un jugador top durante muchos años. A la hora de la hora quedó como un pecho frío al enfrentarse con jugadores profesionales. Cuando el juego recién perfilaba para el competitivo. Siendo que muchos de sus seguidores se decepcionaron y de pendejo no lo bajaban. Por favor Dios. Haz que se acabe esto ya. Motivo que creo resulta un tanto injusto. Pero comprensible por aquella raza que lo tenía en un estante. Y el segundo. Fue por abandonar su canal por largos periodos de tiempo. Regresando cada año a dejar uno o dos videos y volverse a ir como si nada. Algo así como lo que nosotros hicimos pero en él se veía más fachero porque ese güey era todo un titán. Aún así se ha conservado como uno de aquellos creadores de contenido más amados debido a sus increíbles horas e inspiración que fue para muchos. Los Cousins Gamers. Los Pollos Hermanos o Los Primos Jugones. No solo por el hecho de ser de los panas a los que más aprecio les tengo se han merecido un lugar dentro de nuestras menciones honoríficas. Sino que han sido uno de los canales más longevos que han sabido adaptarse y aún más importante hacer contenido que les gusta. Tanto a su comunidad como para ellos mismos. Oilo. Y si a mis panas los coloco en un puesto honorífico no es solo porque sí. Aquí procuramos hablar con la verdad. ¡VIVEN LAS MENTIRAS! Tanto César como Krikobal son creadores de contenido excelentes, enfocados y con una habilidad monstruosa para editar. Pero solamente en videos porque son unos troncos construyendo en el juego. ¡Claro! Pero los dos han sido funados. ¡Señoras y señores no acaban de funar! Y ojo aquí que es entre comillas enormes el funados. Debido a su controversial punto de opinión respecto a temas del juego. César al aventarse en la clásica un verdadero fan de Spider-Man. Que un verdadero fan de Spider-Man que genuinamente le tenga cariño y respeto. No se lo pondría para matar gente con armas. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y Krikobal pues la neta solamente por ser Krikobal. Perfectamente equilibrado como todo debe estar. No bueno realmente eso por sus opiniones. Pero creo que hasta cierto punto es válido porque pues son las opiniones de Krikobal. Y pues bueno nunca vas a tener a todo mundo contento. Pero bien estas son las razones por las cuales entre ciertas comunidades no son tan queridos como en otras. Pero en general son de los creadores de contenido con mayor apoyo y aprecio a lo largo de los años. Que bien es respetable que no a todos les caigan del todo bien. Pero al menos una mención en este video. Y como no, la cereza en el pastel. Hiper. Literalmente el youtuber más mamado de todo nuestro top. Una máquina imparable de hacer videos y el afro más sensual de todo el continente europeo. ¡Ay que chulada! El señor Emanuel con sus 34 añitos de edad. Se ha mantenido como uno de los creadores de contenido top. Desde que comenzó a subir Fortnite por allá en el lejano 2018. Y es que no es para menos. Su carisma, buena vibra y desempeño al exprimir hasta la última gota del contenido que te ofrece el juego. Le han ganado un lugar bien merecido en la comunidad de Fortnite. ¡Joder! ¡Claro que sí! Tops, consejos, gameplays, reviews y mucho más contenido de la mejor calidad es lo que le ha ofrecido a su comunidad. Dejando la varilla muy alta para el resto. Inclusive siendo de aquellos creadores que no se detuvieron en la peor etapa del juego. Hablando específicamente del oscuro pasado capítulo 3. Llegando a colaborar con increíbles youtubers y streamers en más de una ocasión para seguir tirando facha. Y pues bueno bandita, si tú conoces a otro creador de contenido que creas es amado por la comunidad. Y te gustaría ver en algún otro de nuestros videos. Porque sigo hablando en plural. Déjalo en la parte de los comentarios que nosotros estaremos leyéndolos todos. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó por favor los invito a que me sigan en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Al igual que si quieren apoyar un poco más pueden utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite también. Sirve bastante si se suscriben, comparten y pues comentan. Muchísimas gracias por ver. Yo soy DRIP del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete!